qué tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo es con la feria de saludarles para ofrecerles promociones y mostrarle el nuevo color de ibiza y hemos entregado algunos autos de este color es el nuevo la nueva opción color azul misterio anteriormente lo tenemos nada más en ibiza style y también en ibiza fr ahora ya te lo puedo ofrecer en ibiza excelente es un color que ha visto en leo cupra en la otra gama de ibiza incluso en arona y ahora ya disponible para ibiza excelente mostrando esos faros fuller como pueden observar esta misma luz se convierte en luz blanca que es la luz diurna faro de niebla rin 16 pulgadas muestra también esos detalles en cromo en la parrilla en cromo también en esta en este moldura que divide la las ventanas con la puerta todos los autos la inversión excelente tienen los espejos en color gris en combinación con los rines maquinados en 16 pulgadas frenos de disco en las cuatro ruedas obviamente con abs sistema electrónico de estabilidad control de tracción aviso de llanta baja asistente de pendientes por acá tenemos las calaveras en led con esta leyenda se alcanza a ver que es el seat light que le dan una presencia muy muy padre al ibiza ya conocidas en su versión excellence por aquí observamos los los sensores de aparcamiento traseros y este 2021 que mejoras el espejo abatible eléctrico a batirlo con este botón ahí lo tenemos también lo pueden accionar cuando cierran el vehículo el abatimiento de espejo tiene climatronic bisona pero acá lo tenemos pueden separar las temperaturas hasta una diferencia de 29.5 y 16 grados del lado del conductor pantalla táctil de 6.5 pulgadas por eso trae un descuento considerable de 40 mil 900 pesos por también una de las razones es la pantalla posteriormente e incluso ya me están llegando con pantalla de 8 pulgadas nada más hay que checar el precio para que lo actualice la planta pero ya también podemos tener esta opción que otra cosa encontramos espejo electrocrómico sensible a la luz exterior que va a suceder se va a aclarar oscurecer de acuerdo a la luz exterior para que no te lastime la vista de este lado del otro lado tenemos sensor de luz y lluvia que también es posible hacer la función coming home and living home seis bolsas de aire frontal lateral tipo cortina encendido por botón android apto a aplicar play control de velocidad crucero limitador de velocidad como pueden ver vamos al volante este bello quemacocos que le da una excelente excelente vista y un look muy muy deportivo al al ibiza su versión excelente este es color azul misterio motor 1.6 litros de 110 caballos 16 válvulas transmisión manual de 5 velocidades o si lo prefieres pictroni de 6 velocidades como lo ven yo estoy en sead puerto aéreo lo estoy ahorita aquí tomando para que le de la luz del sol que no hace falta el camión dejo mi watt 55 49 81 36 32 o bueno también si quieres mandar mensaje de telegram pues te preocupa la privacidad también ya tengo ahí el telegram y estoy en los órdenes en sead puerto aéreo actualmente tiene un bono de descuento y seguro promocional a través de sead servicios financieros o descuento de contado si tu crédito es bancario o la operación de contado vale estoy en los órdenes en sead puerto aéreo estás muy cerquita del aeropuerto de la de la ciudad de méxico por allá estamos a dirección aeropuerto y de este lado es ese puente que cruza la avenida zaragoza vale pues bien sigo a sus órdenes les sigo a sus órdenes los aviones vale les repito mi watt 55 49 81 36 32 cuídense que estén muy bien les sigo a sus órdenes bye 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 no